Hoy comienza la Diplomatura Superior en Enfoques y Recursos Didácticos para la Enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera. Esta propuesta comienza hoy, tiene una duración de seis cursos, que va a ser uno por cada mes, o sea, seis meses. Este año, solamente octubre, noviembre, diciembre, y el año que viene se retoma a partir de marzo. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a dar el primer curso, que es Enfoques por Tareas, la enseñanza a través del Enfoque por Tareas. Quiero destacar que vienen alumnos de un montón de lugares del país, porque es una propuesta única en el país, un trayecto de posgrado específico en didáctica de portugués y lengua extranjera. Por lo tanto, tenemos alumnos que han venido de Formosa, de Salta, de Rosario, Mendoza, La Pampa. Solo tenemos dos alumnos que son de la ciudad de Río Cuarto. Ha tenido una buena recepción, por suerte, por la especificidad de la carrera. Bueno, y el próximo curso será en noviembre, con, se llama Enfoques por Objetivos Específicos. Y el tercer curso, para terminar el año, va a ser el Enfoque Intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras. Decía que es una diplomatura con características especiales en todo el país, por eso mismo la presencia de alumnos de otros lugares. ¿Cómo fue el proceso para llegar a conformar esta propuesta de formación en la facultad? ¿Qué significado tiene? Es un trayecto, no es una carrera, como es una especialización o maestría o doctorado. Es un trayecto sistemático de posgrado, por lo tanto, hay cada módulo, cada curso, no módulo, tiene un examen final. Y cuando terminan de cumplir los créditos, tiene una certificación de diplomado superior.